LUNES 19 DE JUNIO DE 2023 De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, como colaboradores que somos de Dios, los exhortamos a no echar su gracia en saco roto. Porque el Señor dice, en el tiempo favorable te escuché y en el día de la salvación te socorrí. Pues bien, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. A nadie damos motivo de escándalo para que no se burlen de nuestro ministerio. Al contrario, continuamente damos pruebas de que somos servidores de Dios con todo lo que soportamos, sufrimientos, necesidades y angustias, golpes, cárceles y motines, cansancio, noches de no dormir y días de no comer. Procedemos con pureza, sabiduría, paciencia y amabilidad, con la fuerza del Espíritu Santo. Y amor sincero, con palabras de verdad y con el poder de Dios. Luchamos con las armas de la justicia, tanto para atacar como para defendernos, en medio de la honra y de la deshonra, de la buena y de la mala fama. Somos los impostores que dicen la verdad, los desconocidos de sobra conocidos, los moribundos que están bien vivos, los condenados nunca justiciados, los afligidos siempre alegres, los pobres que a muchos se enriquecen, los necesitados que todo lo poseen. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Salmo 97 Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Ustedes han oído que se dijo Ojo por ojo, diente por diente Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo Si alguno te golpea en la mejilla derecha Preséntale también la izquierda Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica Cédele también el manto Si alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio Camina con el dos mil Al que te pide dale Y al que quiere que le prestes No le vuelvas la espalda Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús La oración Mi experiencia del amor de Dios Comunión espiritual En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Gracias te doy, Padre bendito Gracias por este nuevo amanecer Gracias Señor Porque tanto nos amaste Que entregaste a tu único Hijo Porque está con nosotros Porque está en la Sagrada Eucaristía Ahí en el Sagrario Esperando a sus hijos Gracias Señor Gracias Señor Porque me puedo encaminar Hacia el Santísimo Sacramento Donde está como en el mismo cielo Solamente con toda la humildad Para yo poder irlo a visitar Sagrado corazón de Jesús En ti confío Yo creo en ti Señor Jesús Y vuela mi alma Hacia todos los sagrarios Donde estás prisionero de amor Jesús me uno A cada Santa Misa Que se celebra hoy en el mundo Señor Hoy quiero recibirte espiritualmente Ya que no puedo hacerlo en este momento Sacramentalmente Yo pido Señor Tu Espíritu Santo Que me unjas Que me llenes de tu presencia Que vengas a esta morada A este Sagrario A este altar A este recinto sagrado Que es mi corazón Que te pertenece a ti Jesús Ven Señor A cenar conmigo Jesús Ven espiritualmente A mi alma Y como si te estuviese Recibiendo en cuerpo Sangre Alma y divinidad Yo te recibo Señor Con todo mi amor Con toda la adoración Jesús Jesús de mi vida Y de mi corazón Gracias Señor Te adoro Te alabo Te glorifico Ven recréate en mi jardín Este oasis preparado para ti Señor Para que descanses Para que mitigues tu dolor Para que recibas mi compañía Señor Te necesito para amarte Señor Te necesito tanto Señor Y tú tan humilde Que necesitas de mí Yo pobre pecador Jesús Como no internecerme Ante tus palabras Venid a mí Todos los que estén casados Y agobiados Que yo los aliviaré Yo vengo aquí Cansada del camino Cansada de El diario vivir Y la rutina Porque a veces Me des uno de ti Señor Pero si tú estás conmigo ¿Quién contra mí? Si tú estás conmigo Señor Tengo la fuerza Tengo la luz Tengo la verdad Y si tú estás conmigo Señor Nada me falta Porque tú eres mi pastor Porque tú eres mi bien Mi único bien Tú eres mi tesoro Porque he encontrado El gran tesoro Gracias Señor Quédate en mí Y dame Señor Tu gracia Dame tu luz Y dame tu sangre preciosa Que me regenera Y limpia Todo mi ser Mi alma Que me des un corazón nuevo Un cántico nuevo Para alabarte Día a día Porque en ti No existe Señor Los días En ti no existe Señor Los momentos Las cosas Tú eres un eterno presente Y tú miras el alma Así esté yo trabajando Así Esté yo Haciendo mi trabajo diario Mis obligaciones Tú Señor Miras el alma Miras Señor Mi diálogo continuo contigo Desde mi mente Desde mi interior Yo quiero estar en comunión contigo Señor Ofrecerte mi vida Cada acto Que haga en el día Te lo ofrezco Señor Por eso vivir en comunión contigo Es vivir en tu divina voluntad Que tú seas Señor En mí Que tú ores en mí Que tú trabajes en mí Que tú Señor seas en mí Gracias Jesús Gracias por tu compañía Tu paz Tu presencia Quédate conmigo Señor Y no permitas Que me separe de ti Amén